Tania Carrera, originaria de Yautepec, vive y trabaja y hace trabajo cultural en Yautepec, Morelos, está en mi opinión sin embargo en el centro de la permanente discusión sobre qué es la poesía, quizás ser poetas sea eso, o sea, escribir poesía sea siempre cuestionarse qué es eso, qué es la poesía y qué no es. Y Tania Carrera está dando esta discusión desde una conciencia particular, obviamente del sonido y de la música, de las palabras. Su pensamiento poético ha estado desarrollándose al lado de una generación que cambió bastante el panorama de la poesía mexicana que se escribía hace un par de décadas. Y dentro de esta generación, Tania Carrera tiene una voz totalmente única y de alguna manera distinta y separada, tocada por dioses, por musas distintas, o no sé cómo decir esto. Reflejando también un intelecto que va más allá de la poesía y que es muy distinto al que suele encontrarse en el medio literario. Una conciencia particularmente aguda, no sólo de las palabras, su belleza, su resonancia, su sonido, sino también del papel de la literatura, del papel de la poesía y de la relación de la poesía con los seres humanos. Ella ha hecho trabajo cultural en Yautepec con una generosidad poco común en el medio literario, porque creo que tiene que ver con su entendimiento de la relación entre la generación de poesía y la escucha de poesía, el llegar a los oídos de los lectores o mejor dicho de los auditores y pues Tania lleva escribiendo desde muy jovencita, sigue siendo joven, pero desde muy jovencita, tiene escribiendo y publicando libros, fue becaria de la Fundación para las letras mexicanas cuando era demasiado joven para tener la beca, le querían dar la beca antes de que tuviera edad para tener la beca hace unos años, pero desde entonces no ha dejado de producir poesía y estos proyectos que tienen que ver con la canción, con la musicalización de la palabra, por así decir. Pero creo que este libro que estamos presentando ahora que se llama Gruta, es una pequeña plaquete, pero muy estética, muy conscientemente editada, con mucha estética, es un paso más en su desarrollo, en el desarrollo de su poética, creo que es su mejor libro o su mejor obra, sus mejores poemas hasta ahora y lo que quería es dedicar la siguiente hora, sobre todo a platicar de los poemas y a oírla leer poemas y si ella quiere hacer otras intervenciones musicales. Te quiero mucho Tania, es un gran gusto tenerte aquí con nosotros y pues te doy el micrófono. Muchas gracias Oscar, me da pena, siempre dan pena las presentaciones, bueno este libro es un trabajo que se hizo durante un periodo de, creo que es importante decirlo de mucha tristeza y que parte del ejercicio de no dejar ir las ideas en el torrente de las redes sociales y estuve escribiendo como estas pulsiones bastante furiosas y después traté de enlazarlas con imágenes de lo cóncavo, de las cuevas, de las grutas, de los caminos oscuras y un poco la sensación de andar a tientas, descubriendo o redescubriendo quién es uno. Y bueno, les voy a leer el principio del libro, que se llama Lago Ness. Desde la orilla miraron, sostenidos en dos patas, el predicho elástico charol noctívago que figuró malabares con brillos ajenos, reflejos de reflejos de otra luz fuera del mundo. En las manos sostuvieron futuros recuerdos, futuras cárceles todavía opacos, pasta de imagen esperando el instante. Miraron el lago quieto y sintieron el viento agresivo, temían por todas las cosas ocultas, aquellas sumergidas y todas esas menores que minúsculas, sostenidas en el aire. Estamos listos, repetían, antes de llevar la mirilla al ojo y luego de mirarse cada tanto para confirmar que contra la espera seguían preparados. Y pasó. Al centro del centro, sendió el agua petróleo, la cabeza asomó entre la herida con sus orejas pequeñas, la frente abultada y batallones de escamas listas para el olvido. El cuello larguísimo abrió en canal la tensión de toda superficie. Inmóviles en la orilla, apenas alcanzaron a capturar el cuello tenue del asombro. Luego las cámaras cayeron de sus manos. Llegó la penumbra, llegó la penumbra, cantaban. Alzaron la vista hasta alcanzar la altura de ojos nuevos. Y por primera vez les pareció colosal aquello que mecían en los brazos. Desde entonces, la humedad adentro de la carne, grano de tinieblas, un ideal de cuna, arrullo feroz que no era exactamente la patria sino el vibrar de los anélidos. La muerte oportuna de los originales. No un concepto, un recorrido, práctica perpetua, la melancolía natal por los fondos alguna vez tangibles, cieno, perlas, ruidos verdes. Así fue como llegó a transformarse, hecho un bajido de carne y escamas y huesos. Te lo digo yo que también nací con la herida en los pulmones y el tacto de violencia me encendió los sentidos. Siéntete aquí afuera del reino, caprichoso y oscuro de los órganos. Siente mi mano aquí afuera del reino, caprichoso y oscuro de tus órganos. Te lo digo yo que también confundí el llanto con respiro. Emersión se dice por vez única, nacimiento en mí será por emergencia. Somos armas en la horcajadura, una u otra empotrada según la suerte. Ve tú a saber si por los astros. Gracias. Bueno, ya vieron ustedes, la experiencia de la atmósfera que este poema crea no necesita comentario, es bastante fuerte, inmediatamente se siente, pero quizá dado que tenemos todavía más tiempo del esperado, podemos detenernos en cada poema y comentarlo un poco, Tania, si no tienes inconveniente, porque a mí me parece, los poemas son un poco como los chistes, que si hay que explicarlos es que no funcionaron, pero los chistes como los poemas, una vez que se dicen y funcionaron, podemos detenernos a ver por qué funcionaron, o sea que como a desmontar el milagro, y pues querría preguntarte un poco sobre, por ejemplo, el título o lo que motivó este poema antes de leer el siguiente. Bueno, en esta andar a tientas pensaba yo en el misterio como una caverna y también en el poema como lo que captura el misterio en la caverna, también era un tiempo en el que me costaba mucho trabajo escribir, yo estaba muy dudosa de mi poesía y de mis facultades, y bueno, recurrir al ejercicio de retarse a uno mismo a tomar un pretexto al azar y el pretexto al azar era la imagen del avistamiento del monstruo del lago Ness y pensaba yo en eso como en el nacimiento de un misterio, entonces quise hacer como un tejido entre eso que es muy pop, muy de todos y que yo cuando era niña me gustaba mucho, tenía un libro de historias de lo inverosímil, jugaba con eso, entre eso y el nacimiento de una persona y cómo hay apenas un atisbo de lo que eso es a través de lo que te cuentan los otros y bueno, también la reflexión sobre lo inconmensurable del nacimiento de una persona para quienes lo rodean o la rodean y para sí misma, y bueno, es un poema que canta, es un poema que está estructuralmente llevado a través sobre todo del ritmo, un ritmo libre que no está como anclado en una forma pues sí, como tradicional ni nada por el estilo, pero que sí busca como jugar con las repeticiones y con mezclar extensiones de versos y pues con mi propio oído y mi gozo por escuchar como mi pensamiento. Sí, en efecto se siente un manejo consciente del ritmo del lenguaje, o sea no es simplemente dividir la prosa arbitrariamente donde sea, sino hay una conciencia del ritmo que está marcada por ejemplo por aliteraciones, las aliteraciones son cuando un sonido, como rimas pero no de palabras sino de sonidos, cuando aparece por ejemplo la C, como ecos al interior de los versos que en este poema se puede leer… Como resonancias… Como resonancias, sí. ¿Quieres leer nosotros? Claro, también me gustaría decir que ese trabajo del ritmo funciona también con el ritmo de las imágenes, como darle en cada verso el espacio o esa pausa para que una imagen pueda tener su fuente. Bueno, les voy a leer de un pasaje que se llama La formación, algunos poemas. El libro empieza con el nacimiento y luego lleva hacia lo oral que es como este momento de estar con la madre y luego así entrar al juego de pertenecer, de pertenecer al orden. A medio patio un borbotón de fe, niños amontonados y veloces, súbitos y obedientes sobre placas de cemento, articulados a tientas, caen y abren sus palmas, abren sus palmas y miran sus primeros dientes desprendidos y juegan a encontrar belleza al canjear su muerte por monedas, articulados a tientas, buscan bajo la almohada la recompensa que el orden promete, juegan a creer, tocan el polvo, creen, es único el gusano vermellón que los obliga. Si te enfermas de saber muy chico, te crecen desiguales los significados. A medio proceso la intemperie te enchueca la boca, ni para atrás ni para adelante, hecho, bocado, palabras, rengas, dichos, bolo, bajido, bolo, lengua larga. Si te enfermas de un saber muy chico, pantomima, pura rima brilla en la cáscara, verbo mimado, pasitos tiernos en suela blanda y hasta la tumba vuelta y vuelta en el espejito pulido, idiota. No quiero decirlo, pero te lo dije, que te iban a salir chuecos, uno más largo que el otro, otro muy pálido, la mayoría para adentro. De una vez por todas, para llegar a fantasma debiste llegar a tiempo, antes de reclamar la discriminación comprende, como se pierde elasticidad, se pierde elegancia, ningún cuerpo prospera donde otros fondos ya dominan, fuerza y materia, desplazamiento básico, tampoco es cuestión de gustos, simplemente hay que portar las emociones adecuadas en las escenas adecuadas, órganos, órganos compactos, sutilezas, de una vez por todas, considera la dimensión del riesgo, lo semejante es peligroso. Gracias. Este es uno de mis favoritos del libro, no sé, el detonante, ahora que lo lees en esta plaza, en la Alameda, siempre el detonante del poema, el arranque del poema, me hace pensar en las fuentes y en los niños jugando en las fuentes de aquí y en la advertencia que mi yo adulto hace inmediatamente, o sea, niños se van a enfermar y al mismo tiempo mi niño interior diciendo ahora es cuando, nadie nos ve, ahora es que podemos brincar en el chorro de agua, etcétera. Pero la advertencia, el tono de advertencia que marca la infancia, que acompaña toda la vida de los niños, no sólo advertencia que nos dan los adultos, sino que los adultos se dan entre sí, o sea, la tía diciéndole a la madre, oye si dejas que los… Y la vida de los adultos infantilizados también. Pero este espacio, al mismo tiempo este espacio de resistencia y libertad a la advertencia y en este caso el doble juego, el juego formal de los sonidos, aquí se ve más claro que en el poema anterior, de los sonidos, las rimas, la meta rima, rimar rima, rimar la palabra rima con pantomima, que es una… cosas lúdicas en sí mismas, con contenido y forma lúdica, juguetona a la vez. Y al mismo tiempo, siempre con Tania, un problema más profundo, siempre problemas más profundos. Luego va a haber tiempo para que las… Salud compañero. Sí, yo volviendo a lo que dices, Oscar pensaba en el refrán, en el refrán como esta advertencia cantada de aprende a vivir, aprende a sobrevivir y cómo puede ser dicho de forma dulce en esta repetición de sonidos, pero en el fondo esconde algo muy turbio, que es como una única manera de sobrevivir y bueno, este texto que les leí se llama La formación y pensaba yo, quizá para poder decir eso tendría que leerles uno que me salté, que dice, la palabra formación en esta escuela significa tomar distancia, y en esta jugar con las imágenes que son cóncavas, con las cavernas y con lo que nos conduce, pues estamos educados para ir formaditos en esta… tomando la distancia, que por cierto esto se escribió antes de la pandemia, entonces ahí la palabra distancia ya nos la manosearon de otra forma, pero bueno, esta única manera de transitar… Dice mucho de lo que significa la poesía misma, ver las cosas como niño, tomar distancia en un mundo de adultos intelectuales pues es ver las cosas con perspectiva, con crítica, para un niño tomar distancia es extender el brazo y ponerlo en el compañero de adelante, por lo menos para un niño de escuela pública o al menos convencional, pero yo sí, obviamente al oír tomar distancia pues pienso primero en… y después pienso, no, tomar distancia significa literalmente tomar distancia, jugar a eso. Y también el juego, el meter palabras infantiles o de sonido infantil que son muy hermosas en el mundo del lenguaje abstracto, es la poesía, no hay palabras feas ni bonitas, solo hay contextos donde las palabras cobran nuevos aspectos y se vuelven bellas palabras que en general en las que uno nunca hubiera reparado como la palabra chueco, qué hermosa es la palabra chueco, por muchas razones, de su forma, pero justo y además es una amenaza, vas a salir chueco, te salen chuecas las letras. Qué bueno, sí era eso, si te paras a la mitad de la comida y te sales al exterior a medio bocado, pues se te enchueca la boca, eso me decía mi madre cuando yo era niña. Si te da un aire te vas a quedar chueco a mí… Entre esa y no te mires mucho al espejo porque se te aparece el diablo, era así como el terror de la infancia y pues bueno, eso fue la formación. Después viene una parte que es como se llama encadena, que también viene como un poco buscando esa misma sensación de lo consecutivo, de lo secuencial, de lo irremediable y bueno empieza así. Vi la muerte en la carretera, esa misma noche me visitó en un sueño, íbamos mi madre y yo en la carretera, regresábamos a casa, íbamos mi madre y yo en un autobús que se desbarrancaba, íbamos mi madre y yo y mi hermana en un autobús que iba en el aire mientras yo pensaba en mi hermano, íbamos mi madre y yo y mis hermanos en un autobús por los aires y me acordé de mi papá, los cristales parecían de goma y florecidas las maletas, íbamos mis padres y mis hermanos y yo, giraba y miraba girando el rostro de mi abuela y mis hijos, girando en un autobús por los aires. Gracias. ¿Quieres decir algo sobre ese poema? Bueno, mejor les leo otro poema que tiene que ver con ese poema y que es con el que concluye el libro, quizá ese otro poema pueda decirles más que yo aquí en persona. Se llama 2012, como esa película que seguramente muchos vieron así, terrible la neta esa película, pero bueno así se llama. Vi la muerte en la carretera, esa misma noche me visitó en un sueño y en un sueño decidí llevarme a toda la familia, descendencia incluida, como parca. Fue una imaginación piadosa, pero nunca se la conté a mi madre en la infancia. Mi madre y yo sabemos que si en el autobús ponen 2012, protagonizada por John Cusack, el camino va a ser largo. Bloqueos en la caseta, un gran accidente, qué sé yo. 180 minutos en lugar de 120 mínimo, imagínate que además esto sucede aún en el 2018. El chiste es morir todos al mismo tiempo, lo más cercano al paraíso. Si la película va a negros, hemos de regresar a nuestras cavidades. Así se devastó el imposible para ingresar la cinta y reproducir la muerte. El presente es como 2012, un argumento mediocre con una producción monumental. Un chiste malo y muy largo del que fingimos reírnos para no llorar en la oficina. Gracias. También de mis favoritísimos, lo bonito son esas supersticiones personales, tal vez algunos choferes, pero la mayoría no creo que consideren la longitud del viaje con la longitud de las películas, pero es una superstición personal. Si pusieron 2012 ya valió verga, ya va a ser un viaje larguísimo. He de decir que yo vivo en Yautepec y siempre como Karen, mi amiga, que allá tenemos toda una comunidad de poetas y de artistas de verdad maravillosa, es para mí un orgullo ser de Yautepec, lo digo en serio. Y bueno, mi mamá siempre trabajó en la Ciudad de México y vivíamos allá, entonces pues tocaba, no sé, salir a las 4 de la mañana de la casa para llegar a la escuela a las 7, y duraba dos horas, el trayecto entre Yautepec y Tasqueña son exactamente dos horas, entonces de ahí que si uno tiene esa costumbre o esa vida de tener que vivir eso cotidianamente, pues vas como distinguiendo los truquitos también de la empresa transportista. Pero es bonito también la superposición de niveles de cosas de la conversación, o sea al mismo tiempo hablar de la muerte vista desde la carretera en un entorno familiar, que es algo brutal y al mismo tiempo el comentario muy simpático y ligero, simplemente la película ya era malísima antes de que llegara el 2012, ahora que superamos el 2012 pues es más mala todavía, lo lograron, se acuerdan ustedes que se suponía que iba a haber el fin del mundo ese año, y entonces a alguien se le ocurrió hacer una superproducción sobre el fin del mundo, que obviamente como siempre nos traicionó y no llegó. Nos traicionaron ¿no? Y sí, también parte como de esta… Llegó Peña Nieto, en vez de llegar al fin del mundo peor, llegó Peña Nieto. Sí, como de esta añoranza de la muerte sin culpa ¿no? También va un poco por ahí, y ¿cuál es la muerte sin culpa? Pues el fin del mundo ¿no? O la muerte anticipada y sin culpa sería como la catástrofe ¿no? Tú porque eres una buena persona y te imaginas, o sea, si has fantaseado, todos quizá hemos fantaseado con nuestra propia muerte, pero decir alguien me va a llorar, bueno que se muera también, no porque a esa persona también alguien la va a llorar, la única manera es que nos muramos todos al mismo tiempo, la única manera de no dejar deudos, la única muerte sin culpa es que nos muramos todos al mismo tiempo, que es el fin del mundo ¿no? y es lo más bonito del fin del mundo en cierto modo, y siempre nos traiciona. El fin del drama también ¿no? Y bueno de esta parte inicial de En Cadena, les quiero leer este que me cae bien, porque esta parte va mucho sobre el metro, y el metro como también esta concavidad y este espacio como que nos incuba mientras nos dirigimos a nuestro cruel destino, el trabajo ¿no? Que decía mi abuelito que el trabajo era tan feo que hasta te pagaban por hacerlo ¿no? Y bueno, a ver. Antes de llevarte a la boca, recuerda que estás en el país de los tunantes, ya nadie mete las manos frente al público, no pasa nada, nadie se lava las manos ni antes ni después de ir acumulándose. Antes de llevarte a la boca, en cada acto siente cómo se asoman en tus manos los rostros de tus padres, escucha sus vocecillas advirtiendo lo que niegan con acciones. Antes de llevarte a la boca, recuerda en silencio el sabor del postre, nunca obedeceré a nadie para chuparme los dedos. Sí, es otro poema lleno de advertencia y rebeldía frente a la advertencia ¿no? y además memes en el sentido de partecitas de información que se usan de distintos modos ¿no? Lavarse las manos antes y después de ir al baño ¿no? Es como dicen los letreros, pero aquí es algo abstracto, una palabra más abstracta para jugar con ello. Y la advertencia siempre concreta ¿contra qué? Contra el placer tangible de meterse las manos a la boca, de chuparlo, comer lo que no debes, o sea de la oralidad instintiva de los niños que al final desafías. De hacer lo que se te hincha tu gana ¿no? Tiene algo erótico casi al final, no necesariamente en el sentido literal pero al menos de placer físico ¿no? de chuparse los dedos, algo tan bonito y tan infantil que es desafiarlo. Claro y la delicia de ser uno mismo ¿no? Y bueno, esta es la parte central del libro, igual me gustaría hacer una pequeña pausa en las lecturas para hablar de quien lo editó. Para mí este libro me tardé como cinco años en escribirlo ¿no? Y fue un periodo de cinco años de crisis porque hubieron muchas cosas en mi vida, me fui de la Ciudad de México, regresé a Yautepec, mis padres se divorciaron ¿no? Había como un derrumbe de lo que yo pensaba que yo era y de lo que yo creía ¿no? Y también concluirlo, publicarlo, yo quise que fuese un ritual de salida de esta gruta ¿no? y quise publicarlo en una editorial que se llama Herring Publishers, es una editorial independiente, pequeña, que regularmente publica plaquettes, muchas veces publica primeros libros de los poetas y esta editorial yo la conocí más o menos cuando conocí a Óscar, tenía yo como 20 años y me gané la oportunidad de participar en un curso en Jalapa para jóvenes escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas y ahí conocí a una persona que fue muy importante en mi vida que se llamó Gerardo Arana, también poeta pues ahora muy reconocido, que falleció muy joven y cuya muerte fue una herida honda en mi vida, pero cuando yo conocí a Gerardo, yo estaba apenas también como entrando a la Fundación y estar en la Fundación era un reto, era muy duro, era como dudar de lo que uno hacía, enfrentarse todo el tiempo a la crítica y por otro lado estaba, yo venía de Yautepec en donde realmente en aquel entonces la poesía no tenía espacio o bueno no un espacio serio, sino que era esta loquita, seguro se droga y conocí a Gerardo y Gerardo tenía todo un grupo de amigos que escribían y que se leían los unos a los otros y que se apoyaban en esa escritura y esta editorial Herring Publishers era la que publicaba el resultado de esta camaradería que ellos tenían en Querétaro y un poco simbólicamente quise pertenecer a eso como para sentirme abrigada. La idea de hacer el libro así, dividido en tres partes, es de Oliver Herring, el editor, para seguir un poco como con el formato de su editorial y lograr como publicar el libro que era más extenso. Y la parte central, que aquí es U, pero tiene un título interno que se llama Planos Siniestros, empieza con un poema que bueno, a riesgo de leerlo, es un juego pues, se llama Comienzo. ¿Tienes un arma? ¿Quieres un arma? ¿Cuánto cuesta un arma? ¿Traes para comprar un arma? ¿Cuánto te toma ahorrar para un arma? ¿Dónde la comprarías? ¿Legal o ilegal? ¿Sabes lo que implica? ¿En qué parte de tu casa guardarías el arma? ¿Le contarías a los demás que tienes un arma? ¿En qué circunstancias portarías un arma? ¿En qué situación sacarías el arma? ¿Sabes cómo usar un arma? ¿Tienes puntería? ¿Defensa propia, eh? ¿Confías en tus reflejos? ¿Aún prevalecen tus instintos? La pregunta es si tienes un porqué. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Hay más interesados en lo tuyo? ¿Asociación pública o agrupación criminal? ¿Clandestina? ¿Tendrían un manifiesto? ¿Quién escribiría ese manifiesto? ¿Quién sería el líder? ¿Quién sería su proveedor? ¿Hay riesgo de que se agoten sus recursos, sus causas, sus principios? ¿Qué otros métodos de sobrevivencia tiene una organización? ¿Qué otros métodos de sobrevivencia tiene un individuo? ¿Qué es una organización? ¿Qué es un arma? Bueno, esto es un juego como de cuestionamiento y creo que se dice solo, al principio está la pregunta, Y pues de este mismo pasaje, teoría y suerte Todavía me arrastra la vorágine, aunque se me informó cuál era la especie y familia de la flor de la vorágine Hallé sus semillas en la banqueta, las comí sin antojo para contar después a qué sabían Ahora dentro florece el hambre que no siento Como semillas mientras en el televisor advierten Esta vez, esta vez sí Ya no quedarán joyas para empeñar además de la ignorancia No sé cómo están, bien, sigo, sigo ya Bueno, la segunda parte de un poema que se llama El duelo No se llega a este lugar común por gen particular Será la especie Faltan ancestros para tomar control de las extremidades Ejecutarme para sobrevivir Estoy en duelo y de luto Como en los funerales y en las maquinitas En comando me repito No sabré quién eres He de rendirte mi violencia para evitar la tuya Para acabar con este azote de esta parte, no sé Igual La segunda parte de un poema que se llama Anonimato El tipo dice Contrata tu categoría Optimiza tus anecdotarios Mídete las horas Pero brinda, brinda, brinda Sigue brindando detalles médicos Analizaremos tus bases Los datos de tus idealismos Tu propensión al choque Esos malos hábitos Cuánto reposo En suma inactividad La drogadicción Porque basto es el deseo Pero ya quítale el tono solemne El lloriqueo Y déjanos tu marca Ya quítale tu carne Y déjanos tu nombre Cuánto vale El tipo dice La libertad de volar A los mejores destinos Quiere decir Llévate el cuerpo Lejos de tu nombre Lo ideal sería Llevarse el cuerpo Perdón Llévate el cuerpo Lejos de tu mente Lo ideal sería Llevarse el cuerpo Lejos de su nombre Levantar el cuerpo Más allá de todo registro Esa sería la libertad El tipo dice Quiere decir O pagas O emigras O mueres Nos llevaremos Tu cuerpo Lejos de su nombre Esa será mi libertad La otra vez En cierto modo La reaparición De advertencias Regaños Amenazas en este caso Ya más explícitas Y el juego Con esa advertencia Que pasamos De la advertencia Adulta Al mundo infantil Al anuncio Publicitario Descarado Y al Abuso De ciertas palabras Como libertad La libertad De volar A los mejores destinos Obviamente Es una frase Publicitaria Que abusa De la palabra Libertad Sobre todo Cuando irse Es una necesidad Es una necesidad De muchos Escapar Y también A la amenaza De la advertencia A la amenaza Y bueno Ahí para seguir Leyendo Esta parte Se llama También está La cosa De La libertad Poética O la resistencia A la poética Ajena Al regaño Talleril De Quita el tono Solebne O sea Que en los talleres Podemos decir Este tipo de cosas Imponer Un taller Es eso En última instancia Y está En cierto modo Está bien Pero hay que resistirse A los hallazgos Ajenos O sea Por ejemplo Y creo que Tania es parte De una generación Que tiene muchos Hallazgos muy valiosos Que a fuerza Quieren generalizar O sea Tú por qué no escribes Con más sentido Del humor Más explícito Por ejemplo O con una política No sé Coyuntural Más explícita Que se usa Se usa mucho Y son hallazgos Quizá interesantes Pero que a fuerza Hay talleristas Que a fuerza Querrían Imponer Quizá no necesariamente En forma de taller Sino Un medio literario Que a fuerza Te quiere llevar Hacia donde tú No querías ir Eres re buen lector Porque Porque sí Bueno En este dudar De todo Yo en ese momento Estaba en el Fonca Y yo pedí El Fonca Para hacer Este proyecto Que les canté Al principio Que era Calcas Que O sea Explícitamente Mi proyecto Era Hacer canciones Sin saber Hacer música Como hacen Los hip hoperos Que agarran Un beat Y se montan En el beat Y hacen Ritmo Y juegan Con la altura De la entonación Etcétera Yo tenía Yo tenía Grandes conocimientos Sobre La canción Sobre Sobre muchas tradiciones Y aún lo tengo Y estaba yo Muy muy regañada En ese entonces Era como ¿Cómo te atreves A pedir una beca Y gastarte El dinero Del estado De los impuestos De tantos Entonces yo Decía Bueno Si no puedo Entregarles Porque me Decían Como Que en el primer Me decían Que en la primera Entrega Yo tenía Que entregar No sé Como unas Diez O quince Canciones Porque si Piensas En poemas Pues en dos Meses Quizás Escribes Diez O quince Poemas O quince Cuartillas Y es una Entrega Aceptable Pero yo Estaba Como en el Ejercicio De aprender A hacer Algo Por primera Vez Y llevé Dos Canciones Y me Hicieron Papilla Así Papilla Yo estaba Muy desmoralizada Y empecé A escribir Esto Un poco Para decir Bueno Si no Puedo Entregar Quince Canciones Pues puedo Hacer Dos Proyectos En paralelo Y eso Quizá Justifique Que me Estén Dando De Comer Un Ratito Y Bueno Y si Ese pasaje Pero ya Quítale El tono Solemne Era como Que quieren Que les traiga Si me la estoy Pasando mal En mi vida O sea De que quieren Que hable O como En que mercado Quieren que me Inserte Si estoy Sumergida En mi Dilema Personal Y bueno Otra parte Del texto Se llama Miñosa Que es Una especie De gusano Pero gusano En femenino Entonces Como Un poco Yo Y a ver La fuente Desperdiciando Y en medio De la plaza Ha perdido El límite Y extraña Su violencia Toma Y devuelve Atribuciones Para negar A quien le Corresponden Salpica Está cansada Y se da Permiso Porque también Desea Seguir No resuelve Se conforma Con la melancolía Y el orgullo Hay que gastarnos Lo que resta Y loca Le sonríe A su propio Charco Pero es Una fuente Aburrida Un brote Que derrama Las botellas Se entretiene Haciendo pelotitas La etiqueta Enterrando La uña En el barniz Busca Consuelo En la derrota Del espíritu Culpa A los años De falsa Resistencia En las rocas ¿Tú crees Que no me basta Con tenerme? Te vas a incomodar Cuando te diga Que a veces Estoy sola Y muy cansada Y acudo A la fantasía De haber nacido Muda Tibia Deshabitarme Sale de sí Se contradice Sin saberlo Se pierde Buscando Qué pedir Qué comer Qué vestir Cómo entrar Cómo ganar Cómo ganar Siempre ¿Tú crees Que a mí me basta Con tenerme? Ahí Gracias El juego De contenerme A mí Y contenerme Estar contenida Tiquet Mi sonrisa idiota Es un juego mecánico Que se desliza Por el riel De una conversación Sin préstamos Al gabinete Puede subir Cualquier tipo De cliente Y dependiendo Del día Se cobra La entrada Tengo Lo que merezco Lo que ha dejado De ser Mi presa Y no será Mi comida Qué triste Ya luego Siempre Luego Siempre Me pregunto ¿La ganancia Es la pérdida O queda perdida La ganancia? Hay culpa Y delicia En los actos Inconsecuentes Guardo Mi lengua Como un parque Que se lleva En el bolsillo Bueno Ahora que está Muy de moda Creer en la astrología Y los signos Zodiacales Y todo esto Bueno La miñosa Es escéptica Es un personaje 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 Por ejemplo De los feminismos De la astrología Y a la vez Cree Y quiere formar Parte Y a la vez Dicen Ay a mí Me están cuenteando Y bueno Este se llama Espectros Se me apareció El zodiaco Una noche Al cambiar La posición De la cama Una simple Rotación Y se abrió El espacio Tanto Que llegó Un sueño Protegido Se recostaron Se recostaron Junto a mí Los animales Y el fuego Y el fuego Y el agua Y adentro Del adentro El aire Jugaba Con el silencio Mi cuerpo Sembrado En la planta Alta De un minúsculo Hogar No sé No sé nada Sobre los símbolos Pero me oriento Al detenerme A organizar Mis cosas La gravedad Es absoluta Como un perrito Giro Y concilio Finjo creer En otras fuerzas Me arrullo Para rendirme Con estilo Rendirse con estilo Gran frase Final contundente Pues hay que quedar bien No, no es cierto A veces Como Sobre todo Cuando uno se siente Vulnerable Está como Esa pulsión Pues sí De no ofender A nadie Y de no Infravalorar Al otro También había Un drama Amoroso En ese Entonces Quiero leerles Yo creo que Este es mi poema Favorito Del libro Es como Hecho muy En la escritura Automática Y es una prosa Se llama Las herramientas Has de someterte A la ponderación De la migaja Pequeña informe Que apenas asoma Su materia Sin definirse Sin llegar A ser parte Sin dejar De ser todo Lanza Su espinazo De aparente Suavidad Y retiene Un acercamiento Poroso Las cavernas Significan Que en la montaña Montañita Tiene menos Masa De la que pensábamos Esa caricia Tiene menos Sustancia Porque tiene Cavernas El poema Tiene cavernas Para que escurran Para que escurran Las sustancias La migaja Es en realidad Menos alimento Que aire La falta De alimento Es una migaja De alimento La estructura Desleal La mentira En la intimidad La mentira Conocida Solápame Acaríciame Remédiame Remienda El hueco Con otro hueco La mentira Asistida La duda Sobre la existencia De algo Que no tiene Forma Es una caverna Asistida Los huecos Se llenan De lo inverso Lo que no entregas Te quitan doble La caverna Espera A ser descubierta Ser habitada Desea La primera casa Fue mi gran hueco La caverna Siempre será La primera casa Se sabe el hueco Donde la masa Acomoda No puede ser Tu propia casa Llenar la casa Con la casa Es destruir La casa Potencia Consumida Necesidad Necesitar Es la casa Acariciar Es la casa Compilar migajas Y exonerar La ausencia Interna Con la multiplicación De la superficie Es la casa Compilar migajas Para formar Un hueco Montañas De nada Es la casa Un espacio Donde no está El otro Para guardarte La mama La nana La casa La caja La nada La baba Palabras Como cavernas Migajas De sentido Rebotan En los umbrales Apenas Eclipsando La necesidad Estoica Ser verbalizado Reclámame Atestíguame Confírmame Callar es la casa La necesidad Es lo que se asevera Con el límite Necesitar Que quieran Ser tu casa Sentidos Importados Pies de página Aclaraciones Unívocas Como migajitas De pan Y agua Mucha agua Para olvidar El hambre Mucha agua Para lavar La casa Gracias Que da la clave Para todo El proyecto De gruta Bueno No sé si De aquí Salió el título Pero es Fantástico Lo de Una gruta Es la demostración Que hasta lo más sólido Que es una montaña De piedra Es poroso No es tan sólido Como parece Y es en esa porosidad En esos huecos Donde habitamos La casa fundamental Es el hueco O sea La casa No son las paredes Es lo que hay En medio de las paredes Es la nada Es el vacío En medio de las paredes De una realidad Que en general Parece sólida Y afortunadamente No lo es Porque existimos En esa porosidad Y al mismo tiempo Tenemos como siempre En este proyecto Una gran conciencia De la sonoridad De las palabras Como las palabras Más elementales Más fundamentales Más necesarias Básicas Acaban con Son dos sílabas Que acaban con A Nana Mamá Caja Casa A A A A El balbuceo De buscar sentido Y también el poema Como eso Sigo Sigo Bueno Sigo 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 Escribirlo crudo Tuvimos algo triste Y árido en la fuente Cursi Pero cierto Conozco las palabras correctas Cierto que la palabra fuente Antes me recuerda a plaza Que a manantial Fuente Suenan las cuerdas sin cauce Nuestro Lo que nunca se llena Y no se termina De vaciar Quiero hablar aquí De esa desaveniencia Elemental Nada sublime El yugo De las voluntades Garganta seca Cueva Tapiada Generaciones En el eco De las puertas Que se azotan Lo que somos Sin saber decir Si en este punto Alguien tuviera Un comentario O pregunta O en cualquier punto Levante la mano Y seguramente Tania se los contestará Sí Acérquese No debería intervenir Porque soy parte De la organización De esta cosa Pero Bueno, primero No sé si les ha sucedido A otros Y a otras O a todos Yo llevo viajando Desde que Tú has estado hablando Y yo he estado viajando O sea Y esa es una virtud O sea Que te viaje Está cabrón Está cabrón Que te viaje Pero Lo único que quería preguntar De pronto Me dije ¿Y qué chingado es la poesía? O sea Pregunta tan base No O sea Llevo toda mi vida leyendo Y de pronto Me doy cuenta De que no sé Por qué chingado Nació la poesía Y cuál es la función De la poesía Entonces no sé Si altero El ritmo de las cosas Si hago una pregunta Como esa Tan vasta como esa O tan simple ¿Qué es la poesía? Y usted me lo pregunta Y ahí se respondieron Poesía Tania ¿Quieres? Híjole No Mano Bueno Yo puedo decir Que es Para mí La poesía Sin duda Es una discusión Larguísima Para mí La poesía Es una herramienta Justamente Pensaba yo En que en la vida El tono Es Fundamental ¿No? En la escritura El tono Es fundamental Y en mí La poesía Es entonación ¿No? Jugar con La entonación De mi voz Y a través De ese juego Ir ubicando Por ejemplo Frases Que ya Escuché Frases Que ya Leí Frases Que yo misma Digo Por ejemplo Cuando estoy Con mis amigos ¿No? Chistes Que me hago A mí misma Y tratar De engarzarlos ¿No? Para encontrar Cierto sentido Ahora que está Muy de moda Decir que Las mujeres Somos brujas Y todo eso Así como Con los poderes Y etcétera A mí Me gusta pensar Que tengo Suerte Porque cuando Converso Con los otros Juego Con el tono De mi voz Para poder Decir Cualquier Cosa Que yo Quiera Decir Y sin Ofender O sin Agredir ¿No? Quizá no Ofender Sino sin Agredir ¿No? Creo que La poesía También se Refugia Un poco En eso En mi caso Y sí Es un juego Con la voz ¿No? Con el sonido Y eso Llevado Hacia el texto Creo que Es muy distinto Y siempre Va a ser Muy distinto Un poema Recitado Que un poema Leído ¿No? Para mí Va Va uno Con otro Y por eso Este libro Me resultó Muy difícil Porque Llevar La voz Al texto Y la notación Del ritmo Y la notación Del tono ¿No? Es complejo Pero bueno Para mí Eso es la poesía ¿No? No sé No sé Si respondió O es muy básico Pero bueno ¿Alguien más? Si quiere Sigue Y luego viene El mundo De las ideas Que es Después del amor Y después Del ser mujer Y después Del ser parte Y después Del ser familia Y después Del ser humano Es el ser pensante ¿No? Y bueno Empieza así Se llama la idea Esta parte Una pregunta Es pelusa En el ojo ¿Dónde se metió El ojo Para llenarse De pelusa? Como cuando Jugabas Dominó Y se te vaciaban Las fichas En los sueños Un mar De caniquitas Negras Rebotando Hasta los rincones Y las fichas Blancas Sobre la mesa Se te derraman Los ojos A cada rato A cada rato Ruedas Bajo el mueble Y a tienta Tinieblas A cada rato Se te cae La jugada Termina pelusa Gracias Bajo influencias Vengo buscando La pepita única La inagotable Le dicen De puro origen Cargada de pálpito Y lista Para transfusiones El anytime En cualquier lengua Pero hace días Que solo repito Work, work, work Working On my sheet Y mira que Aunque me gusta Lo grotesco Le guardo Afecto A mis ideas Trabajar En la mierda Repetirlo Y bailarlo Sin escapatoria Hazme el favor Cuanta barbaridad Qué rico Resulta Que la gloria Es un beat Y aquí todos Estamos en servicio Viviendo Para el aplauso Y bueno Este poema Es especial Para mí Creo que Hay veces Que Bueno O sea Un libro Es un cuerpo Extenso Que Que uno Le encuentra El cariño Pero De pronto Pues tú mismo Logras ver En qué partes Pudiste haber Resuelto mejor Algunas cosas O dónde Hay Hay flaquezas Y entre eso De ese cuerpo Hay poemas Que dices Bueno Aquí sí Me veo completa Y es un poema Que habla Precisamente Sobre No saber Lo que es La poesía O no saber Cuál es La buena poesía O la poesía Que me iban A decir Que sí Que sí estaba bien Que me dieran La beca Y se llama Patitos Aquí va Otra piedra Desde la orilla A ver Si rasura El agua Una vez Tal vez Y luego Se hunde Apenas Una lápida Se perderá A pocos metros Lanzo Una piedra En el espejo Una piedra Es una masa Definitiva El lastre El lastre De lo estancado El arrojo Otra vez Y que También se hunde Y viene La fantasía De la flecha Ha caído En el centro El centro De su único Blanco Porque en el fondo Una piedra Es el peso De un solo puño Una piedra Hacia el más allá Donde crece La lama Que no me toca Y mientras se está yendo Si el ángulo Es correcto Si el viento Afecta las probabilidades Si el temblor De mi brazo No definió La trayectoria Si la piedra Es ovalada O circular Si la piedra Tenía que ser Ovalada O circular Si lo que acabo De lanzar Es un tabique Si desconozco El mito Si continúo Desconociendo El mito Si A pesar De arrojarme Nunca conoceré El mito Que me garantice Que mi piedra Rasurará El agua Una vez Y dos Tal vez Porque si llega A tres Ya sería Demasiado Y bueno El libro Concluye Concluye Con Pues con la esperanza De la muerte O con la muerte Como esperanza Se llama Será la muerte Esta parte Y bueno Este poema Es muy difícil Era un Momento Realmente Turbio Cuando Lo escribí Así que Voy a respirar Tantito Se llama Medusa No puedo Comenzar Ni terminar Persigo Amar Es renunciar Dicen Los tránsitos Las redes Los medios Los nombres Interinos Amar Es desprenderse Dicen Dicen Que es verdad Que amar Al prójimo Es ser bueno Pero amar Tras los cortes Y las décadas Amar Perdón Estoy siendo Molesta También Les molesta Que me disculpe Me afrenta A no saberlo Los leo No evito Pensar En que me leen Y quisiera Tener Una habitación En sus casas Para cuando No haya hogar En mí En cambio Sé Que hay Una hoguera Unos Y otros Y sus razones Y el pánico Ya no hace Falta nada Más que la muerte Saberlo No alivia Alivian Las calles Las canciones La velocidad De los días Las flores En los altares En el corazón Del caos Frotar El miedo La niña Blanca Para sanar Alguna fe Un ritmo Posible Una fuerza Cruel Inescrutable Que nos supere Un golpe De naturaleza Por favor Trozo de lengua Ya se ha descubierto Nuestro fin Creímos Que la actualidad Siempre estaría Con nosotros Los científicos No van a resolver El más allá El más allá Llegó aquí Antes Que nosotros La estructura Publicó Sobre el estado De la vida La autoridad Universal Concluye Todos los días Millones De sentencias Los condenados Las leemos Pero yo nunca Me acuerdo De tomar agua Igual soy táctica Desconozco Al pasado Y no pierdo La oportunidad De dar Las buenas Tardes Con los ojos Cerrados Miro hormigas Tractos Socavones Hileras Brotes Formaciones También Y ya casi Nunca Encuentro Escurrimiento Pocas Mieles También Me visita Una escena Cuyo origen Desconozco En la habitación Llena de luces El intérprete Lee Pronuncia Para sí Vida Promedio Hay utilidad En su futuro Con los ojos Abiertos Miro la estampa Muy cerca De la persona Y me guardo Los souvenirs En las pestañas Sin embargo Me gusta Me gusta Mucho La foto De mi mano Hace unos días Raspando Sobre una mesa La frase No hay futuro Y ya con esa Me despido Mil gracias Tania Tienes Me comentaba Que tienes Unos poquitos Ejemplares De este Libro En tres cuadernillos Si alguien Está interesado Puede acercarse A Tania Terminando esta lectura Nada más Me gustaría Ya para terminar Que nos platicaras Un poquito más Y nos compartieras Otro ejemplo De otro proyecto De Calcas Que no llegó Al principio Tania empezó Con una Canción A capela Y que ustedes verán Que es Más que suficiente Bueno Calcas Bueno Calcas Parte de una De la necesidad De trascender Un trauma Que era En mi familia Mis abuelos Cantaban Mi hermano Es músico Mi madre Canta Muy bien Y a mí siempre Me gustó cantar Pero No había El cómo No me salía La voz Y cantaba Cantaba yo Ahí en lo oscurito En secreto En mi casa Y dije Bueno Ya estuvo Bueno No necesito Atreverme Porque es algo Que me apasiona Y pensaba yo Que el transcurso De ponerme Estudiar música Desde el inicio Era muy largo Y pensé En improvisar Canción Improvisar Versos Con melodía Fraseos Se les diría Encima De Música Ajena Que es Un poco Como Cuando uno No sabe Dibujar Y entonces Pones una hoja Más transparente Encima De una forma Y calcas Su silueta Y luego Rellenas Con algo Propio Quizá una Pincelada De alguna Expresión Cualquiera Las melodías Vocales Que hago En calcas Son propias Pero están Hechas Sobre La estructura Rítmica Y melódica De alguien más Y Pues bueno A ver Esta se llama Males necesarios Muy ad hoc Con el momento Creo Tarde aprendí La paz se da Mejor Al sol Contra mí El día comienza Mientras guardo La cabeza En sal Es normal Es normal El dudar ¿Qué dirá ¿Qué dirá de ti El cartero Cuando saques La basura La señora Cruz en pecho ¿Qué dirá de ti ¿Qué dirán de ti? Por decidir Parar al fin ¿Qué dirán de ti Tan solo con mirar Que sabrán de ti? ¿Qué dirá de ti? Junto a mí Gente se enreda Mientras mojo la cabeza Hay más El afán El afán En un bar Y si los tragos Fluyen Las risas Vendrán Y no habrá Por qué dudar ¿Qué dirán de ti? Por decidir Parar al fin ¿Qué dirán de ti? Tan solo con mirar Que sabrán De ti De mí De mí Gracias